Es el 17 de febrero de 2012, estamos bajando hacia Guayacocotla, de un campamento en Jarillas, Veracruz. Aquí viene lo interesante de esta rodada y lo humano, ya que se empieza... la gente de la sierra sale para que la misma peregrinación, pues esperando que le obsequie algo, un dulce, es algo de ropa, aquí se ve, nosotros traemos algo de dulces. Es una peregrinación, no me canso de decirlo, fue única y muy humana. Hasta salen de sus clases. ¡Bien! ¡Estos vayan de pista! ¡Sí se puede! 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 ¡Si se puede! ¡Ánimo! Estamos en Guayacocotla Los luchacitos para los nenes Así es La tradición es Dar y recibir Y es un efecto recíproco No crean que es un Viaje en donde todo es de agorra Ajá Para quien lo crea así pues Es una pena nada más Es una pena Esta cara de estos nenes No se compara con nada Bien, que tengan bonito día nenes Salve Algo tenemos que contribuir Con un dulcecito Para una pequeña sonrisa Yo me tengo una paleta Muy bien Que conste Adiós Ahí se las vea Aquí no me voy a dar Más adelante Adiós 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 Mucho niño Mucho niño Dice adiós 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 Eso es lo increíble de esto Adiós 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 Adiós, ¿no? Adiós. Necesito. A ver. Una galletita. Otra galletita. ¿Sale? Otra más. Otra más. ¿Sale? Paletitas. Bye. Bueno, pues ya arreglamos unos dulcecitos. Unas paletitas. Bye, bye. Adiós. Y también hay un jardín de niños. Saliendo para... Esperando un poco, un regalito. Los maestros. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡What voulez bus Dante? ¡Gracias! Adiós Gracias Gracias Unas frituritas Bien recibidos Gracias ¿Cómo ves, Toño, primera vez en esta peregrinación a Guayacotla? Esta experiencia es única porque no la vives ni en el cerro, ni en el volcán, ni en la ruta, ni en la playa, ni en cualquier otro tipo de rodada o deporte porque es un efecto humano, es una rodada humana de concientización de la gente de México ellos nos alojan y nos dan alimentos, pero a su vez nosotros tenemos que retribuir con darles alimentos a nuestros compañeros mexicanos Ajá, y todo bueno, nos une una bonita fe, una creencia en Dios, es algo muy muy bonito Ojalá y nos dilúe esto y gracias Bueno, también Toño, como lo que te haya gustado Sí Pues ven, primera vez que regalas algo dulcecito, digo, digo a la peregrinación Ayer invitó a unas hamburguesas también Gente, ¿qué sientes regalar? Una peregrinación 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 Así es Esperamos estar aquí por aquí más seguido Bueno, cada año Con más Itacate Y bueno, realmente venimos a convivir con la gente Venimos a disfrutar de esto que nos encontramos en una ciudad Esto es Veracruz, esto es la provincia No venimos a agredir a nadie, ni a pelearnos con nadie Venimos a estar en paz con nuestros hermanos, los seres humanos O sea, no buscamos problemas con nadie Queremos estar bien con todos De eso se trata Estamos en una peregrinación Ojalá todos comprendieran lo que es eso Y ya los últimos dulces del día Coño, entrega a un niño A un señor Gracias Cono Gracias Sí Estaba en el... El control Muy bien Ya estamos aquí en... Ya en... En Guayaquicotla Esperando... Exacto Esperando entrar... Con unas palmitas Nos regalaron... Un muchacho viene con tos, pero... Sí, tuberculosis de amor Claro que sí Tuberculosis de amor Tuberculosis de pasión Con un disease de amor Yo le hago de tos, de tos... De tos... Ya, de limite de tot... ¿Vamos? La bendición Si, humi... Por favor... See, humi... balance... Para que se salga el chamuco Buena falta te hace Rubén Ya estás libre de pecado Ya me hicieron otro exorcismo Ya, lo necesitaba No te quemaste No, no me debí O sea que eres santo Eres puro, todavía Todavía Muy bien Un aplauso para los morados Claro que sí Que se escuche que ahí están los morados Santa Clara, un saludo a Santa Clara Un aplauso para los lobos Mike Bye Ah, lo grabaste? Ay, güey, qué chido Listo ¿Qué te pareció esta rodada peregrinación? Muy bien, muy bien. Es muy padre eso de lavarse los pecados. Y luego uno que no ha pecado, ahora ya hasta crédito tenemos. Y muchachas, pequen con nosotros y las liberamos de sus pecados. ¿Cómo viste el tipo de peregrinación cuando bajamos? ¿El regalo de cosas a la gente de la sierra? Sí, por regalarlo es dulce a los niños, es la onda, es lo más... Pues no sé, es una manera de comunicarte con banda que normalmente no le puedes hablar de nada. Es muy chido, muy padre. Bien, entonces Rodrigo, bien por venir y acompañarnos. Creo que ganamos más nosotros que ellos. ¿Sí? ¿Qué prensa? Muy bien. ¡Aquí baila Toño! ¡Vamos, chiquita, bueno! ¡Aquí baila Toño! ¡Gracias! ¡Gracias! En la procesión, dándole vueltas al pueblo, al Padre Jesús, que le llaman.